Hola, queridos brujuleros, adictos a la información económica y a los datos. Quiero compartir con vosotros una experiencia. He tenido una entrevista en televisión hace pocos minutos y me ha sorprendido porque en un momento dado parece ser que he tocado uno de los temas que ha hecho que la entrevista se cortase abruptamente. Quizá es eso, quizá simplemente es que aburro. Quiero aclarar ante todo que se me estaba preguntando por la situación económica de Estados Unidos ante la nueva variante Omicron y los riesgos que tiene a nivel de recesión económica, de falta de suministros, etcétera. Bien, algo que no he terminado de decir en la entrevista porque me han cortado es que la inflación que se está produciendo en Estados Unidos no es por la falta de suministros, no es por la falta de oferta, es sencillamente por una política monetaria de auténtica locura y una política fiscal de regalar dinero que fue la que llevó a la presidencia, al presidente actual de Estados Unidos. Dicho eso, ¿qué tema es el que he tocado que parece que no se puede tocar en medios de comunicación? Ya lo juzgarás tú. Pues bueno, he tocado el tema estrella y yo creo que debe tener también claro que todo lo que he dicho lo he extraído de las páginas de las autoridades, páginas oficiales que podéis consultar cualquiera de vosotros y que podéis extrapolar a cualquier otro país, ¿vale? Porque básicamente el patrón se repite. Entonces, en este caso vais a ver vosotros mismos que este invierno, si vais a la página oficial del gobierno británico, este invierno ha habido tres veces más incidencia, 246.000 casos, más de 246.000 casos, en un solo día, que el invierno pasado, que llegamos a alcanzar 81.000 casos en Reino Unido, ¿vale? La tasa de pinchazos en Reino Unido a día de hoy alcanza el 83% de la población y más de la mitad con la tercera o el tercer pinchazo puesto, lo cual te deja la reflexión. Sin embargo, lo positivo, lo bueno de todo esto, es que la tasa de vitalización, de personas bajo ventilación, ha caído abruptamente, es decir, si reflejamos los que había el invierno pasado con respecto a los que hay ahora, son un 80% menos. El invierno pasado se alcanzó la cifra de 4.000 personas bajo ventilación mecánica y ahora están 840, ¿vale? 840, 80% menos de incidencia, 50% menos de tasa de hospitalización. Fijaos, alcanzábamos la cifra el invierno pasado de 38.000 a finales de enero y estamos ahora en aproximadamente 19.000, ¿vale? Un 50% menos de hospitalización. Los datos son optimistas, entonces, ¿por qué seguimos culpando de esto a la crisis actual? Pues básicamente por las medidas que se están tomando. No te voy a entretener más porque el resto está ahí, es decir, los datos, por ejemplo, que comento de Sudáfrica, también los tengo publicados en Twitter, los he sacado a través de la web de Our World Data, que colecta, ¿vale?, recopila datos de cada autoridad, de cada fuente gubernamental para publicarlos en la web. Es básicamente una base de datos estadística. Y eso es todo. Ciencia, datos, el método científico se basa en la observación y en la medición de datos para realizar hipótesis. Yo estoy midiendo estos datos y realizo mi hipótesis. Mi hipótesis es la que he comentado en la entrevista. Si tú no estás de acuerdo, si no te parece que lo que estoy diciendo es correcto, en lugar de hacer lo que hacen muchos trolls, ¿no?, a través de las redes sociales que directamente me insultan, les pongo, ¿tenéis algún dato, por favor, que acredite que lo que estoy diciendo es incorrecto? Bueno, pues la gente en realidad lo que hace es insultarte, pero no disponen de datos actualmente para rebatir lo que expreso en esta entrevista. Así que te dejo que disfrutes de ella, juzga tú mismo, que te parece lo que estoy diciendo. Tú misma di lo que crees al respecto de los comentarios, pero sobre todo disfrútala porque es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que yo creo que realmente hace falta decir. Como digo siempre, el poder fundamental que tiene una persona es el conocimiento, y el poder fundamental que tiene su enemigo es la ignorancia de esa persona. Así que vamos a tratar de hacer en esta lucha, en esta batalla, nuestro propio pinito, nuestra propia barrera, ¿vale?, resistencia, dando conocimiento e información a la gente. Nos vemos, chao. ¿Cómo ve usted el impacto en la economía estadounidense, siendo una de las naciones más afectadas por la pandemia? Bienvenido. ¿Qué tal, Marisabel? Pues lo primero es señalar que el punto que ha destacado Felipe hace un momento, el último punto que ha destacado, refleja claramente la visión que tengo yo sobre este problema. Es decir, la preocupación principal que tiene ahora mismo la población en Estados Unidos no es el virus per se, es el impacto económico que está generando esta crisis sobre este virus. El enfoque que se podría dar para que la gente lo entienda claramente es que no es el virus en sí como tal lo que está produciendo el problema, sino la gestión que se está haciendo por parte de las autoridades y los políticos sobre esta crisis, esta pandemia. Por ponerles un ejemplo, y para que quede claro, Reino Unido, Londres, desde yo me encuentro, Reino Unido actualiza cada 24 horas sus datos. Reino Unido padece la variante Omnicron desde antes que Estados Unidos, va por delante de Estados Unidos en esta pandemia y por lo tanto Reino Unido dispone de datos que se van a ir reflejando poco a poco en Estados Unidos, del mismo modo que antes que en Reino Unido se reflejaron en Sudáfrica. Estos datos básicamente, y cualquiera que me esté escuchando puede consultarlos en la página oficial del Ministerio de Salud de Reino Unido, actualizados cada 24 horas nos indican que pese a un 70% de tasa de vacunación en Reino Unido, la cantidad de casos que se han registrado máximos este invierno, lo que llevamos de momento de invierno, son 246.000 casos en un solo día en Reino Unido, casi cuarto de millón de personas contagiadas con COVID. El año pasado, cuando no existía vacuna, será 81.000 casos lo que se registraba. Sin embargo, la parte optimista de todo esto es que el impacto que está generando esta nueva variante es bastante menor, es decir, hay un 50% menos de hospitalizaciones en Reino Unido y hay un 80% menos de personas en camas bajo ventilación con esta variante. Por lo tanto, es evidente que la gravedad que estamos registrando es menor. Lo que hay que cuestionar aquí es si las medidas económicas, las medidas gubernamentales que se están tomando, están afectando realmente al tejido económico. Y aquí ya es donde entra realmente el debate. Incluso podríamos entrar en la falacia que gracias al 70% de tasa de vacunación hay menos hospitalizaciones, pero de nuevo invito a la gente a que consulte los datos del Ministerio de Salud de Sudáfrica, donde aquí es al revés. El 70% de la gente no está vacunada y de nuevo también a paso exactamente lo mismo. Los casos que había de hospitalizaciones y muertes con Delta no se han reflejado con la variante Omnicron. Por lo tanto, insisto, el problema económico fundamental que enfrenta Estados Unidos es una alta tasa de inflación y el corte de suministros está producido por las restricciones que se están llevando a cabo sin base científica. Porque los números están ahí, los puede consultar cualquiera para darse cuenta de que existe algo que no está encajando del todo con la narrativa gubernamental y con el discurso. Y no solo eso, si queremos entender por qué se está disparando la inflación, no solamente es por una falta de suministros, ya que las restricciones dificultan la movilidad de personas pese a su estado de vacunación, pese a que tengan el COVID o no. Todos hemos visto gente vacunada este invierno que se está contagiando el COVID indistintamente. Gonzalo, qué pena, tenemos que terminar por el tiempo, pero muy amable, quedó muy claro el punto, es un tema de gestión. Muchísimas gracias, Felipe, también por el informe.